Música Música Mujeres del disco, vengan a la cintura Y cuando ellas me ven, lo hacen con locura Jumpin' canabala girls, bacanal Jumpin' canabala girls, bacanal Y el quien dijo que no, que yo no podía ponerte a bailar con la soca mía Y el quien dijo que no, que yo no podía ponerte a mover con la soca mía Don't be the wine at 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 Don Pa' que lo mueva, así pa' que lo mueva Así pa' que lo mueva, así pa' que lo mueva Jomperi guayna, jomperi guayna, jomperi guayna Brinque exacte, brinque exacte, brinque exacte Jomperi guayna, jomperi guayna, jomperi guayna 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 Este va a ganar que se acaba de prender Vámonos todo el mundo pa' que lo puedan mover Este va a ganar que se acaba de prender Vámonos todo el mundo pa' que lo puedan mover Ver ese gran disco, venía la cintura Y cuando ya me ven, lo hacen con locura Pa' que lo mueva, así pa' que lo mueva Así pa' que lo mueva, así pa' que lo mueva Yeah, this is my science music Yeah, 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 este es Plum Plum MC El magnate de la soca Friando con DJ Pelón, la máquina Y Pipo, la amenaza Justi, NR Yeah, yeah, yeah